El ballet del Lago de los Cisnes, el ballet de San Petersburgo que va a estar el 26 de julio en el Quality Espacio con esta función del Lago de los Cisnes, un ballet que viene de Rusia de años, de tradición, en donde justamente se identifican por la calidad artística y el respeto justamente por la tradición, es lo que estamos viendo, que despliegue, visual de los bailarines, de sus looks tan tradicionales y tan clásicos. Bueno, vamos al costo de las entradas, 8 mil pesos la entrada más barata, 13 mil 600 pesos la entrada más cara para verlo ahí, ahí en primera fila, entonces el viércoles 26 de julio a las 20 horas.